Congreso lleno de pillos y de semi-analfabetos, entre otros adjetivos. Ahora busquemos la respuesta de un representante de Fuerza Popular. Ángel Neira está con nosotros. ¿Cómo está? Señor Neira, bienvenido a RPP Noticias. Bueno, ¿qué le han parecido estas expresiones? Evidentemente hay una alusión directa a Fuerza Popular. Pero usted, ¿cómo interpreta las mismas? ¿Qué, diríamos, qué impulsa Mario Vargas Llosa a decir esto? Bueno, es lamentable y lo repito, él sigue todavía dolido de en el 1890 se creía ganador y se creía pues que el dueño de la verdad y fue vencido democráticamente por Alberto Fujimori, ¿no? Hasta ahora y a partir de ahí a todo que es contrario al Fujimorismo, él lo va a apoyar. No importa si tenga buena propuesta, definitivamente lo apoyo. Pero también digo que el señor también tiene boca salada, ¿no? Porque cada vez que él apoya a alguien termina involucrado o están ahorita involucrados en temas de corrupción o están con el tema de Odreves, ¿no? Es que, veniendo de él, y es lamentable porque es una figura internacional, es un premio Nobel, tiene un talento. ¿No reconoce que también en el Congreso disuelto hubo factores que ayudan a esta percepción ante la población de un mal Congreso? Todos los Congresos, siempre ha habido eso, son malos. Hay personas, personas porque han cometido actos no éticos, actos de corrupción o denuncias, pero son personas, pues, ya han sido sancionadas, pero acá lo que hay que defender es la institucionalidad, el contrapeso es importante. Pero además también hay que, lo hemos elegido, hemos tenido quizás debilidades en... Nos faltó la fuerza, digamos, de imponernos entre... de comernos a los torongos, ¿no? O sea, ¿no es cierto? O sea, a los torongos que se portan mal, nos los comemos, pues, sancionamos en ética. Y eso está sucediendo. Pero... ¿Se reconoce que... que está reconociendo que blindaron a algunos parlamentarios? No, no es blindaje. Me refiero de que si ha habido, como él tipifica pillos, él no puede decir que el Congreso está lleno de pillos. Eso está mal. Entonces, yo siempre... yo no me siento aludido, por ejemplo. No sé en qué... ¿en qué tipo de analfabeto? ¿en qué campo? ¿en política? En literatura. Semi-analfabeto. O semi-analfabeto. O sea, debería definir y debería ser mucho más, este... más directo, ¿no? Es decir, el señor Ángel Leir es un semi-analfabeto en esta materia. Que sea ignorante. Yo soy ignorante. Si alguien me dice, puede hacer una cirugía, definitivamente no soy un ignorante, ¿no? Ni siquiera. Una última pregunta muy concreta, por favor. La expulsión de Marisol Espinoza. ¿Cómo la califica? Es lamentable que por el hecho de que ella está defendiendo su derecho o porque ella no tiene... haya votado de la manera que haya votado, eso también configura... definitivamente que están pensando en las elecciones. O sea, hay políticos que solamente tienen cabeza de ánfora y no tienen visión de país. O sea, no tienen cerebro para pensar en el beneficio del cerebro. Están pensando como a la izquierda, piensa solamente en campaña, 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 campaña. ¿Usted, señor Acuña? Usted dijo que... pidió a Paraguayos que sea directo. O sea, directo. Directo. O sea, ese es... coloquialmente se llama cabezas de ánfora, que son políticos cabezas de ánfora. Solamente creen que la política es un periodo de... o es momento electoral. No es... así estés en el Congreso o no estés en el Congreso, tienes que hacer política al sector que tú representas, ¿no? Muchas gracias, conesista. Angelina, a propósito, ¿tiene en su mano usted un documento que es una acción de amparo similar a la que ha presentado Marisol Espinosa? Sí. O sea, hoy día lo tengo que presentar porque en realidad, pues, estamos defendiendo, ha violentado el derecho fundamental del trabajo que debe hacer el Congreso como contrapeso. Es necesario... ¿Un acción de amparo? Claro, una acción de amparo para que se pueda recuperar la democracia y el contrapeso porque si no, con decreto de urgencia van a hacer lo que le da la gana, pero, gracias a Dios, el pueblo va a ser el mejor fiscalizador. Se va a dar cuenta en poco tiempo. Gracias. Muchas gracias, conesista. Angelina de...